hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar sobre las últimas actualizaciones de estos hermosos chicos así que diciendo esto comenzamos con el vídeo iniciamos con webeslog el programa de variedades amigos el día de hoy nos han liberado ya el póster oficial como ustedes pueden ver y bueno estamos bastante felices porque ya falta poquito para poder ver a estos hermosos chicos recordemos de que la fecha de estreno es el 12 de noviembre por la plataforma de wii tv lo siguiente es de que yo hizo un like con la marca ótimo y bueno él estuvo ahí radiante hermoso como siempre y bueno aquí les dejo algunos mentos continuamos con la serie cutipio amigos una serie la cual todos estamos esperando y bueno hace un par de días se liberó el trailer oficial bueno el trailer piloto el cual amigos les comento de que ya llegó al millón de vistas y amigos el trailer piloto llegó al millón de vistas y por ese motivo para celebrar este la producción nos liberó un videíto demasiado hermoso este vida me parecen súper tiernos y muy adorables y además como les dije tienen una química tremenda a mi parecer continuamos con esta hermosa pareja que es el porsche a estos chicos el día de hoy cumplen su séptimo año de matrimonio si amigos siete años casados y realmente muchas felicidades ellos se merecen todo lo mejor son una pareja demasiado dulce y muy tierna hay les comento de que siete años de casados pero ellos ya tienen 13 años viviendo juntos y amigos 13 años 13 años y realmente muy feliz por ellos que su amor dure toda la vida se ve que se que se estima mucho que tiene mucho amor y de que hay mucha comprensión en esta hermosa pareja así que felicidades a los chicos vayan darle puro pero puro amor por todas sus redes sociales continuamos con bebé col este hermoso chico ya se liberó el póster oficial para su nuevo larcon aquí ya se los dejo y también podemos ver ya los demás actores los cuales van a estar en este en este largo no aquí ya les dejo las imágenes los actores las actrices las cuales van a estar en este proyecto que estoy segura que va a ser todo un boom estoy segura de que el arco de bebé col va a ser todo un éxito continuamos con frank uno de los actores de la gentv el cual ha trabajado en varias series bien por ejemplo en la serie together el el 9 de abril sacó una tarjeta roja la cual esta tarjeta roja significa de que tiene que realizar su servicio militar si amigos y pues su servicio militar va a iniciar este 3 de noviembre o sea no falta nada falta poquito nada más amigos para que sea 3 de noviembre y es ahí donde ya el actor pues se va a retirar de la gentv y pues va a realizar su servicio militar por dos años y amigos por dos añitos no lo vamos a ver así que lo vamos a extrañar muchísimo que le vaya muy pero muy bien pero bueno aquí lo vamos a estar esperando a este hermoso actor no siguiente es sobre la segunda temporada de la serie color rouge aquí ya les dejo las imágenes del cast completo para esta segunda temporada la segunda temporada se va a empezar a grabar la semana que viene y probablemente ya vamos a poder ver la segunda temporada a finales del mes de diciembre o sea este año sí o sí vamos a ver esta hermosa serie biel la sinoxis de la segunda temporada va a ser sobre yo el cual buscando a su probe va a investigar la desaparición de su madre esto va a ser con la ayuda de su mejor amigo de clase seo hyung y seo hyung va a ser interpretado por hug el cual es un actor y cantante del grupo de kpop vix y bueno démosle bienvenida a este hermoso chico el cual pues se une a este hermoso elenco de la segunda temporada de la serie color rouge en lo personal yo estoy esperando la serie color rouge con muchas ansias ya lo quiero ver así que estoy bastante emocionada y bueno claro por otro lado estoy un poco triste como el les dije el otro actor protagonista pues no va a estar en esta segunda temporada pero igual nosotros como fans tenemos pues que respetar la decisión del actor que díganme acá bajito en los comentarios qué opinan y si es que están esperando la segunda temporada de la serie color rouge y por último les comento sobre la serie together together se ha llevado el premio especial a drama extranjero en los tokio drama awards 2021 así que muchas felicidades a esta hermosa serie biel una serie biel la cual nos ha robado el corazoncito desde su primer episodio así que felicidades a sarah wagitai al bride wing y pues claro a ese hermoso elenco el cual nos robó el corazón así que déjenme acá bajito en los comentarios ustedes qué opinan sobre esta hermosa noticia y ya finalizamos el vídeo por favor si gustó el videíto dale me gusta también suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal y déjenme acá bajito su comentario así que me retiro bye bye cuídense mucho y